Muy buenos días. Hoy es 2 de junio del 2022. Soy Jaime Serra, presidente del Banco de Alimentos. Y hoy quiero nuevamente volver a recabar y presentaros el trabajo que estamos haciendo desde el Banco de Alimentos en pro de las personas más necesitadas de la ciudad de Valencia. Y aquí a nuestra derecha tenemos un reparto habitual de las familias que cada mes pasan por el Banco de Alimentos. Y aquí a nuestra izquierda está otra cola, como veréis, son gente de Ucrania que vienen a presentar la documentación oportuna para poder tener acceso al reparto de alimentos. Esto ha ido incrementándose de una forma considerable. Cuando llegan aquí las familias aportan la documentación y aquí mis compañeros del Banco están tomando documentaciones y les hacen una ficha si les corresponden los alimentos y son receptores a la vestida de los niños. Una vez pasada al control, como veréis, hay mucha gente. Pasan dentro del establecimiento del campo del Mestalla, que agradece profundamente a la Junta Rectora todo tipo de facilidades. Y aquí es donde mis compañeros y aquí es donde mis compañeras vuelven a hacer el oportuno reparto para que ninguna familia que recurra a nuestras instalaciones se vaya sin esa ayuda que tanta falta les hace. Aquí tenemos nuevos compañeros y aquí tenemos nuevos compañeros que están al pie del cañón, tanto el ejercicio, llevan cebas de los niños. Y aquí tenemos nuevos compañeros. Y aquí tenemos también la gente que nos ha ido dando ropa y para, sobre todo, la gente de Ucrania, pues también les damos ropa. Y aquí tenemos como se hace el trabajo cotidiano de cada día y aquí como una persona a la que estamos ayudando escoge su carro. Aquí tenemos el centro de la caixa, voluntario de la obra cotidiano de la caixa, que cada día forman parte también de este tipo de repartos. Y aquí como los compañeros también apoyan los productos de la invierta, apillas, o sea, todo tipo de productos para hacer posible que estas familias que tanta falta les hace que encuentren siempre que encuentren siempre una puerta abierta a la esperanza a través del proyecto del Banco de Alimentos a Galencia. Muchas gracias y muy buenos días.